originalmente ya no iba a seguir tocando este tema me pareció que con el vídeo anterior ya lo dejé todo claro ya hablaba por sí mismo pero estaba viendo unas reseñas de anillos del poder en el canal de marcorius doble xl que por cierto lo recomiendo suscríbanse dejaré link en la descripción y dijo algo que me llamó la atención aquí en la comunidad española como somos más más dados a que nos den por culo y no quejarnos por ello pues siguen ahí haciendo directos explicando sus movidas con la serie y tal para decir después yo me he leído los libros pero es que no me acuerdo de nada no que casualidad que te ha leído los libros pero te acuerdes de nada es que esto que dijo me hizo pensar si estaba haciendo alusión a alguien y ya saben lo que tengo que poner ahora no soy muy fan me ha leído el silmalirio y me ha leído todo lo que ha hecho el inicio es duro dicho esto no recuerdo prácticamente nada ni de las cartas ni del silmalirio yo no me acuerdo de nada es posible que tú te puedas leer un libro y no acordarte de nada por supuesto que sí ejemplo yo he leído libros steven king dreamcatcher y ahora mismo si me dices pues cuéntame dreamcatcher no te lo sé decir porque no me acuerdo lo leí hace tiempo te puedo decir que me acuerdo que hay una escena en dreamcatcher donde un tipo entra al baño y caga un alien tal cual así como lo oyen me he leído también cel me acuerdo de algo de ese libro no sea es un virus zombi y que creo que se transmitía por señales de teléfonos celulares y hay una escena que un tipo se vuelve loco y le muerde el arejo un perro se aclaró se les acordar de esos detalles impactantes pero y aquí hay que decir pero hay que poner un pero este man es muy de decir este tipo de cosas es muy de dar aquí no ser frases contundentes no sé si llamarlo exageración hipérbole fíjense como aquí jordi salvaje le hace una pregunta directa no soy muy fan me ha leído el silma lirio y me ha leído todo lo que haces el inicio es duro pero a mí no me gusta especialmente como escribe de nuevo valoró muchísimo su mundo y es un absoluto genio dicho esto esquiva de manera magistral la regatea es que ni messi con los jugadores del getafe y ahora vamos a ir a la calvocracia para que nos lo explique porque va a quedar mucho mejor mucho más claro con un tío blancoetero explicándolo pero si de verdad le vas escuchando porque yo he escuchado un montón ello he visto prácticamente todo lo que ha hecho peterson todo lo que ha hecho casi todo 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 alex tú tú te lo has pasado a jordan peterson te lo has pasado y en la box y se te lo has pasado te has leído mapas del sentido te lo has follado vivo ese libro no entiendo te has leído 12 reglas para vivir más allá del orden todo eso te lo has visto te has visto todas sus ponencias te has visto todas sus clases en la universidad te lo has visto todo has visto todo peterson todo pituto lo ha visto y si sé que igual si sé que ha escrito 50 libros tú te los has leído todos todo lo que ha hecho yo rogan también lo escuchado todo todo yo rogan has escuchado joder macho yo me considero fan de yo rogan y me gusta yo rogan y me gusta jordan peterson y a lo mejor escuchado un 20 por ciento un 30 por ciento de todo lo que ha dicho y hecho jordan peterson este tipo de cosas para que se hagan una idea es como si yo digo que me vi one piece entera one piece el anime en un fin de semana pero tío yo no sé cómo te da tiempo a verte los podcast de cuatro horas que saca tres a la semana jorge rogan la verdad pero bueno y si no te fijas mucho cuando estás escuchando a peterson te puedes te puedes te puedes caer en ese sentido sabes puedes por eso lo dicen que peterson es una entrada a la extrema derecha porque porque lo es sabes en fin que yo aquí ahora me veo obligado a poner en duda tu credibilidad lo lamento así que déjenme en los comentarios lo que ustedes opinan